Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Mundial Qatar 2022, la edición número 22 casualmente del mundial Qatar consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre del 2010 Joseph Bratter era el presidente de la FIBA para aquella época Joseph Bratter el mismo, si el mismo que fue acusado por corrupción y demás y todos los escándalos que tuvo cuando fue presidente de la FIFA y bueno ya sabemos lo que marca, lo que engloba este mundo del Qatar Corrupción Y aquí les voy a otro dato De acuerdo con diversos expertos e informes El costo de Qatar 2022 excederá los 200 mil millones de dólares hasta ahora Los mundiales más caros han sido el de Brasil de 2014 y el de Rusia de 2018 Ambos costaron menos de 15 mil millones de dólares Ahora, vamos a hacer una suma simple Si el mundial de Brasil costó 15 mil millones de dólares Y el de Rusia 15 mil millones de dólares Juntos harían 30 mil millones de dólares Una cifra que no es ni siquiera un 30% De lo que se gastará en el actual mundial Qatar 2022 Las cifras son estratosféricas Y como hay un dicho que dice Por la plata baila el mono Pues ya ustedes se podrán imaginar lo que ha pasado con este mundial ¿Por qué un mundial en Qatar? ¿Por qué? ¿Por qué un mundial en un país con tanto calor? Que no se pudo jugar en verano Que no se pudo jugar como lo es habitual en junio Y que se tuvo que pasar para finales de noviembre ¿Por qué? ¿Por qué desacomodar toda la temporada del mundo fútbol? Los partidos de las ligas locales Los partidos de la Champions De todo ¿Por qué un mundial que va a exponer a los jugadores? Ustedes no saben la cantidad de lesionados que va a tener este mundial Porque en todos los mundiales hay lesionados Y el jugador se va a enfrentar con lesiones Ya cuando la temporada va a medio camino En la parte más importante de una temporada del club Que es la segunda parte ¿Por qué un mundial en esta fecha? Por el calor ¿Por qué un mundial a Qatar? Todo por el cochino dinero Más nada El mundial como dicen muchos bañados de sangre Donde el dinero puede más que los derechos humanos Puede más que todo Todo por el simple dinero Utilizaron el fútbol Para hacer dinero como nunca se ha utilizado en la historia de la humanidad Y aquí les puse varias noticias, varia información, varios datos Para que fueran analizando y sacaron sus propias conclusiones En un informe de la Confederación Sindical Internacional Fechado en 2015 Se estimó que habría cerca de 7000 trabajadores muertos antes del inicio del mundial Ahí lo tienen pues Seguimos Fundación Internacional para la Democracia Estimó un total de 10.000 trabajadores migrantes muertos Migrantes de China De Taiwán, de Tailandia Para que sepan Última noticia Amnistía Internacional denunció prácticas de abuso y explotación contra los trabajadores Especialmente migrantes En la construcción de los estadios Se advirtió sobre casos de amenazas por quejas de las condiciones de vida Retraso en el pago de salarios y elevadas comisiones de contratación Ahí lo tienen Ese es el mundial más bello, más bonito, más preciado en la historia del fútbol En la historia de la FIFA Un mundial rodeado de amenazas, explotación, inseguridad Que todo tiene este mundial Un bonito mundial La verdad es que yo amo el fútbol Yo obviamente me voy a ver todos los partidos del mundial Voy a hacer un resumen de los partidos, de los encuentros que más me gusten Cuáles son las elecciones, las elecciones que yo pienso que van a ganar un modelo y todo eso Porque amo el fútbol Pero esto es vergonzoso Y da muchísima indignación No sé Yo iba a decir que no sé qué cosa tiene en el cerebro Lo que permitieron que esto sea posible Pero claro que sé lo que tiene en el cerebro, es dinero Es lo único que pienso Y lo peor es que cuando me hablan de cifras Que calculen entre 7.000 y 10.000 trabajadores Esas cifras siempre son calculadas muy por debajo de lo que es la realidad Porque ahí hay contratagentes de todo tipo Que no tienen documentos Que prácticamente son personas que no existen para el país Un migrante que no tiene documentos En un país como Qatar simplemente no existe No existe Eso es lo que va a suceder en este mundial Un mundial Bañado en sangre En prácticamente esclavitud Por eso damos noticias como que Dua Lipa No va a cantar en él y demás Y la verdad es una decisión Y la verdad es una decisión Completamente comprensible Yo no sé Es que no tengo palabras de verdad Este es un mundial Que no debió pasar Y va a pasar Tristemente va a pasar Ahorita hago este video Para que mucha gente O los poquitos que vean este video reflexionen Y entendamos la magnitud del problema Como lo dije Un mundial que no debió pasar Que va a pasar Pero que espero con toda el alma Que no se vuelva a repetir Que la FIFA entienda Que los que mandan en la FIFA Para que el mundo fútbol entienda Que no Se puede volver a repetir Que no hagan más cagada Digo yo Ahora viene y después sale Con que el mundial Dos mil cincuenta y pico Va a ser, no sé Corea del Norte Corea del Norte El mundial Cede del mundial Perfecto para Aplaudir No sé No sé Yo lo que Lo que sí me queda Claro Es que la persona Que las personas Los países El país que organiza un mundial Es el que tenga más plata El que pueda comprar más votos Y listo Así se están organizando los mundiales En la FIFA Eso es todo Voy a dejar el video hasta aquí Pude ponerle más noticias Sobre Qatar Pero Ya comento que digas más Que es suficiente Para invitarlos a reflexionar Espero que Disfruten El mundial Yo voy a intentarlo Disfrutar lo más que puedo Pero Hay cosas que hay que saber Hay cosas que no podemos ignorar Y hacernos de la vista gorda Y como lo dije Qatar 2022 Es Un mundial Que es la vergüenza Entre los mundiales Así de simple Se disfruta porque Nosotros amamos el fútbol Pero Es la vergüenza mundial De los mundiales ISO Gan同 agua En el fútbol Lor Lim Est Bien